hola hola chicas y chicas que tal como están hola 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 chicas y chicas que tal como están yo soy saray muchas gracias por darle click a este vídeo el día de hoy vamos a ver una reseñita sobre un producto de la línea de digamos cuidado del cabello de fuller y les invito que se queden hasta el final de este vídeo me regalen un super super like se suscriban si aún no están ya ves chicos y chicas sin más que decir comencemos bueno el día de hoy vamos a estarles les voy a estar hablando un poco de esta cremita que adquirí la campaña pasada esta es de la línea daily style extra hidratación y dice que es una crema para peinar es para un cabello hidratado y definido así es como se mira color como verde citó letritas azules tiene un contenido de 200 ml y su costo es de 60 pesos aproximadamente pero si lo llegas a gastar en alguna oferta de hasta unos 30 pesos que es como yo lo adquirí y me estuve comprando dos y la verdad es que no me arrepiento ahorita chicas solamente tengo este el cabello pues lavado nada más recién lo acabo de lavar y pues bueno bueno aquí está chicas vamos a aplicar una cantidad y lo vamos a poner así la verdad es que huele rico huele como un poquito herbal algo así herbal y éste vamos a aplicar del otro lado yo chicas me lo aplicó en todo 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 el cabello hasta arriba la verdad es que me gusta y si siento la diferencia de usar esta cremita de peinar me la deja suave me la deja hidratada pero es cero grasosa cero cero grasosa que es lo que a veces le temo a las cremitas de peinar más que a los aceites si la verdad es que un aceite pues ya sabes que a lo mejor te puede salir como que grasosito no sé aceitosito pues porque es un aceite y me ha pasado y pues digamos que lo tolero pero en las cremas de peinar cuando ya son muy pesadas siento que no las puedo aguantar no sé siento que no no las aguanto chicas entonces éste y ya había probado uno que se llama siete soluciones siete soluciones escuro naranjita o amarillito me gusta también pero este chicas siento que me gustó mucho más y las voy a estar poniendo por aquí como parece en el catálogo y a mí me gustó mucho incluso he dejado de aplicarme los aceites solamente con la cremita y disculpen si les mueve ahí solamente con la cremita este pues la verdad es que me gusta me gusta este bueno aquí tenemos público chicas y les decía la verdad es que sí me gustó mucho y también aprovecho para reseñarles este cepillito de agua que la verdad me ha gustado mucho lo que sí me gusta bien y te desea enreda el cabello y siento que se ve muy bonito el cabello con este con este producto vean hasta donde ya lo tengo la verdad es que si uso regular cantidad me gusta pero aún así chicas no deja para nada pesado el cabello incómodo el olor no es tan fuerte que te atosía es un olor que no se siente es imperceptible al solo al momento de estarlo aplicando lo importante este producto es que de verdad si te da una extra hidratación de verdad te lo deja seducito y de verdad te lo deja este como cuando recién te acabas de poner un acondicionador no sé la verdad es que sí me gustó mucho no son muchos productos y se los recomiendo el extra hidratación cremita de peinar de daily style de la línea de fuller no lo encuentras en el catálogo de fuller súper recomendado chicas y la verdad es que para el precio es súper está súper accesible y la verdad es que es muy bueno muy bueno muy bueno y pues hasta aquí este videíto espero que les haya gustado mucho regálame un súper súper like síganme en mi red social tiktok y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau!